¿Cómo se llama Juan José Bacallado Agránega? Me llamo Juan José Bacallado Agránega, soy lagunero, un tinerfeño no cerrado, sino un tinerfeño abierto a todas las islas y abierto al mundo. Nací hace 73 años y medio, casi voy para 74 años, tengo más años que una banda de loro y me he dedicado toda mi vida al estudio de la biología, que he compaginado en sus inicios con estudios entomológicos, dedicado, hice mi tesis doctoral sobre lepidóteros nocturnos de Canarias, con un señor austriaco realmente maravilloso que ya murió, que a nivel europeo era una de las figuras destacadas en este sentido, que se llamaba Rudolf Pinker y era nacido en Piena, él fue el que prácticamente dirigió mi tesis doctoral. Me aficioné más que a la biología, a la entomología de pequeño, de pequeño porque mi padre era, aparte de agricultor, tenía una gran finca en La Esperanza, en Tenerife, en la zona de La Esperanza, donde prácticamente pasamos la infancia y parte de la juventud. Y bueno, allí estábamos todo el día trajinando con pájaros, con insectos, con todo esto. Y mi padre desde pequeño nos metió la afición en el cuerpo a todos los hermanos. Sin embargo, uno derivó hacia el ingeniero técnico agrícola y yo derivé hacia los estudios de biología, me fui a Madrid y comencé los estudios en la Complutense y los terminé allí. Luego me trasladé a la Universidad de La Laguna, entré como profesor ayudante de clases prácticas, que es lo menos que se despacha en la universidad, y comencé la tesis doctoral. Antes quienes se ocupaban del estudio de la fauna canaria prácticamente eran extranjeros. Muy pocas personas de Canarias se habían ocupado seriamente del tema de estudios de biodiversidad, tanto botánica como desde el punto de vista faunístico. Y gracias a eso, grandes personajes extranjeros hicieron estudios realmente de categoría sobre fauna y flora de Canarias. Una de las cosas que me atrajo de inmediato aquí que fue don Antonio González y González, premio a Príncipe de Asturias e incluso propuesto para Nobel, que se dedicaba a estudios químicos, estudiaba los productos naturales de plantas y animales, y que fundó aquí el famoso Instituto de Productos Naturales de Canarias. Este señor, cuando yo estaba terminando la carrera en la Complutense de Madrid, me dijo, te quiero ver en Tenerife en cuanto acabes, porque voy a pedir que se cree la sección de Biología de la Facultad de Ciencias. Y efectivamente yo terminé allá, vine para acá y inmediatamente conseguí meterme en la universidad. A raíz de eso, hombre, era una facultad que empezaba, a raíz de eso comenzamos poco a poco a empezar a estudiar, sí, un sector cualitativo importantísimo, de hecho se debe a la Facultad de Biología de la Universidad de La Luna y muy posteriormente a la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas, el hecho de que los estudios de biodiversidad en general de Canarias, unidos también al Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, tienen un salto cualitativo en 20 años. Hoy en día la biodiversidad, aunque de todas las islas, está por terminar, es decir, por continuar haciendo. Continuamente se están describiendo especies nuevas para la ciencia, tanto del medio marino como en el medio terrestre, en el medio terrestre los insectos, y sobre todo los insectos edáficos, los insectos que están en las cavidades volcánicas, en fin, en el mar, el grupo de los moluscos nos da continuamente sorpresas. De hecho yo llevo ahora en Lanzarote apenas 4 o 5 días y ya tenemos del orden de 7 o 8 especies nuevas para la ciencia. Yo no diría que se ha estudiado poco, desde hace tiempo para acá yo creo que los estudios se han amplificado enormemente. Pero, no obstante, entre muchas cosas, la crisis, el hecho de la caída en picado de dinero para proyectos, para la cultura, etc., etc., y para los proyectos universitarios, pues trae aparejado un parón, ¿no? Pero hay lugares que todavía necesitan de un estudio profundo, en cualquier isla, en cualquier isla, ¿no? Y siempre, siempre estaremos encontrando especies nuevas. Ya menos de botánica, menos de botánica, que también, y muchísimas más de animales y de los grupos focales más interesantes, ¿no? Como son los insectos, o los artrópodos en general, y los moluscos. De muchísimas de estas plantas y de muchísimos de estos animales se sacan productos naturales que tienen interés, un interés grande, ¿no? De ahí se han sacado insecticidas, antitumorales, anticancerígenos, en fin, hay montones de, de, ¿cómo diría yo?, montones de aplicaciones importantes, pero antes hay que tener el conocimiento taxonómico, la distribución de estos animales, la abundancia de estos animales, para luego poder estudiarlos desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de los productos naturales, etc. Yo todo lo que le he pedido, todo lo que le he pedido, no a este gobierno, sino al gobierno canario desde siempre, desde que empezó el gobierno de Canarias hasta ahora, yo me he despachado bien con el área de pesca y con el área de medio ambiente, es decir, siempre se nos apoyó y se nos dio dinero para una serie de proyectos, estando yo en la universidad, aparte del dinero que la propia universidad nos daba y otras muchas, digamos, casas comerciales, etc., etc., a las que me arribé para ir sacando proyectos importantes. Pero lo importante es que llegaron a ser internacionales, como el de Galápagos, donde estuvimos yendo cuatro o cinco años a trabajar, con ayuda de la Sociedad para el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, etc., etc. El Cabildo de Tenerife me ha ayudado mucho, siempre, y el gobierno de Canarias. Estamos en una época en que ya esto ha pasado. En primer lugar, ya yo estoy jubilado y ahora procuro seguir investigando con ayuda propia de nosotros, costeándonos nosotros mismos y en algunos casos, como el actual aquí en Lanzarote, que estoy con el Ayuntamiento de Arrecife, el Ayuntamiento de Arrecife nos pide unos determinados estudios de biodiversidad y aspectos importantes de la marina de Arrecife, para lo cual ellos nos pagan el viaje de ida y vuelta, nos ponen la estancia y nos dan un dinero para comer. De resto, nosotros no cobramos un DUR y lo hacemos altruísticamente. Todo el equipo que yo he tenido siempre, el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, que se fundó hace ya más de 45, 50, 60 años, ha ido jugando un papel importante, sobre todo cuando el Cabildo lo potenció. Me pidieron que, yo estaba en la universidad de profesor titular, y me pidieron que fuera a dirigir el museo. Y bueno, lo acepté. Al principio estuve combinando las dos cosas, hasta que me di cuenta que tenía, si quería potenciar bien el museo, tenía que tener dedicación exclusiva. Me fui para abajo, montamos un museo de categoría internacional, es decir, a nivel europeo, con una inauguración muy importante, donde estuvo la reina inaugurándolo, y lo empecé a dotar de personal, y el Cabildo me apoyó. Y logré tener una serie de conservadores dedicados a diversos grupos, conservadores de vertebrados, conservador de entomología, conservador de biología marina, etc. Fui creando un grupo, y con ese grupo también se creó, junto con la gente que dejé atrás en la universidad, el proyecto internacional Macaronesia 2000, de estudios de la biodiversidad de las diferentes islas de la Macaronesia, no solo de Canarias. Saltamos a Madeira, a Azores, Cabo Verde, las islas salvajes estas que están al norte de nuestro, y hemos estado sacando una cantidad de especies novedosas para la ciencia, importantes. Y bueno, pues el museo ha tenido un gran papel en esto. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, y yo creo que todo el mundo, incluido la gente de Lanzarote y la gente de Arrecife, debe saber que el encanto auténtico de Arrecife no es otra cosa que la marina de Arrecife. Y la marina de Arrecife, ya dije el otro día, que hay que tratarla con un mimo exquisito, y de momento se tiene pensado hacerlo, pero no está... Por ejemplo, se dejó caducar el pente de sitio de interés científico. Exactamente. Esto hay que conseguir, de alguna manera, que sea un sitio de interés científico, o un LIC, lugar de interés científico, no sé si hoy en día se llama sitio, y conseguir que en determinados lugares de la marina no se entren ni siquiera a levantar piedras. Porque ahora mismo, si le puedo decir que yo he visto hoy varias personas levantando piedras para recoger carnadas para la pesca, y reviran la piedra, como decimos aquí, y dejan la piedra revirada. Con eso están matando todas esas pequeñas, esos pequeños viquitos que quedan por los lados, las colonias de Asidia, todo eso lo matan. Y así eso es a diario. Y eso está castigando duramente la marina. Digamos que no está tan mal el uso, sino que hay que enseñar. Exacto, hay que enseñar, hay que revolver la piedra otra vez, etc. Incluso hacer vedas. Y bueno, un año decir, vamos a dejar durante tres meses quietos estos de aquí, con una vigilancia, y que no se reviren piedras ni se haga absolutamente nada. Para que esto se recupere, porque el recurso que ellos buscan, llega un momento que se agotará, se está agotando, se está agotando. Y eso no solamente hace mal a ellos, también le hace mal a las aves limícolas que nos visitan en sus viajes pronunciales y pronunciales. Sí, tiene influencia en toda la cadena. En toda la cadena. Oye, yo acabo de ver ahora un zarapito al lado, casi, de un señor que miraba piedra, comiéndose de un resquicio de una grieta, sacando un pequeño cancrejo. Se ha ido recuperando, desde la época en que yo la conocí, hace, bueno, yo estuve aquí en mi luna de miel, hace más de 40 años, ¿no? Bueno, 45 años estuve. Y desde entonces, la marina se ha ido, bueno, no desde entonces, entonces estaba maltratada, súper maltratada, pero no había llegado a colapsarse. Todavía los pescadores podían hacer aquí su faena y coger de todo. Esto, a cualquiera que le pregunte, a los pescadores viejos de aquí, de Arrecife, les dieran el daño tan grande que hicieron con esa fábrica. Esa fábrica, ¿no? Esa fábrica, ¿no? Pero no solamente esa fábrica, sino además, todo lo que de la ciudad largaba encima del, encima del litoral arrecifeño este, maravilloso, ¿no? Todavía eso no está conseguido del todo. Es decir, ahora mismo, los emisarios submarinos no están suficientemente bien ubicados y yo creo que deberían sacar uno de ellos o el que sale ahí al muelle deberían sacarlo por la punta de allá de la playa. ¿Por la playa medio? Sí, la punta de la playa al final del reducto para que se llevara todas esas aguas que encima están mal depuradas, insuficientemente depuradas. Y luego el charco de San Ginés, ya se ha hablado y hemos dado una charla aquí, pues ha conseguido depurarse por sí solo con esas bolas de balonia que se han formado dentro. El charco de San Ginés hay que lograr también que no ocurra lo que va a ocurrir hoy o mañana. En cuanto llueve se eutrofiza de una manera brutal porque todo lo de la ciudad va a desembocar ahí. Esto es una cosa que se la tienen que plantear sí o sí. Se la tienen que plantear no solo el ayuntamiento, el cabildo, etc. Y podrían tener aquí lo que yo dije ayer, la gallina de los ojos de oro. Es decir, esa marina que quieren hacer al lado de... yo creo que no va a afectar para nada, sino va a ser un buen tratamiento para ennoblecer un poco la fachada. Y luego, esto de aquí, que se estudie con los técnicos, nosotros estamos dispuestos a asesorar, pero con toda tranquilidad sin cobrar un duro ni nada de nada. Y mucha gente también de la Universidad de Las Palmas y gente de fuera. En el sentido de realizar varias cosas como son un centro de interpretación de categoría, un aula-taller perenne para los niños, que eso es importante, la educación mesológica, la educación medioambiental, es el número uno del futuro. Hacer unos senderos guiados para ver las aves limícolas que vienen, etc., y evitar cosas como la que acabo de ver yo hoy, que estaban tirando una cometa aquí, en toda esta zona, que es donde también nidifica el choritejo patinegro. Yo he visto nidificar el choritejo patinegro en esta parcela de aquí. Hoy en día ya no nidifica aquí, ha huido por otro lado. Para mí esto es lo que realmente le da, ¿cómo diría yo?, le da carácter a Recife. ¿Y algo que usted cree que esta marina de Recife tiene un gran valor? Bueno, tiene un valor increíble. Es que no hay otra cosa igual en toda Canaria. Se le puede parecer el frente de Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria, donde está la barra famosa y donde está eso o de otra riqueza. Pero es completamente diferente a esto, con sus islotes, con sus canales, etcétera, etcétera, que van propiciando que se vayan, que vayan saliendo especies, microespecies, que se forman aquí y que pueden ser el día de mañana los endepismos solos de esta zona. Por ejemplo, esa que hemos encontrado y que bautizamos Bolvarina arrecifensi, se publicará el próximo año en una revista científica. El castigo que tiene diario de levantar piedras y no ponerlas en su sitio ha mermado mucho esto. Pero de todas maneras, eso se puede evitar. Hay que hacer una regulación. ¿Qué otras malas prácticas ve usted en la manina? ¿La pesca también? No, no. Yo no creo que la pesca sea todo lo contrario. Lo que pasa es que deberían hacer unas vedas para dejar recuperar este asunto. Dejan recuperar la manina de alguna manera y poner ciertas vedas a lo largo del año de acuerdo con los pescadores, de acuerdo con ellos, por supuesto. Aquí no hay que ignorar a ningún colectivo y más a ellos, ¿no? pero ellos mismos cuentan lo que era esto cuando antes pescaban aquí que es que sacaban de aquí su comida, su comida, no para vender, para comer, para... y esto ahora digamos que es de una pobreza desde el punto de vista ideológico, no de especies que están, sino de cantidad, de cantidad, ¿no? Tienen que... Aquí deberían haber unas vedas, debería haber una regulación y deberían adecentar esto, porque tienen encima además esa gran playa del pueblo maravillosa que tienen ahí, que a su vez, cuando baja la marea, hay debajo ahí auténticas praderas magníficas de nanosostera nolti, que es una... que se ha recuperado... que se ha recuperado muchísimo y que nosotros dimos la voz de alarma, la reencontramos, la redescubrimos nosotros. A mí me encanta el charco de San Ginés, pero claro, hay que procurar, no procurar, hay que obligar a que este no tenga los vertidos que tiene, y no sé, no sé cómo está, yo no soy experto en esto, pero yo no sé cómo está todo Arrecife y todo lo que... y todo lo que vierte ahí, ¿no? Si hay ideas, es esto en Punta del Hidalgo, ¿no? Punta del Hidalgo, yo veraneaba en Punta del Hidalgo, mis padres veraneaban en Punta del Hidalgo, entonces allí organizábamos una serie de parrandas con el famoso puntero, la familia del puntero, que era este... Sebastián Ramos, el cantador famosísimo, y venga parrandas con ella, con Olga Ramos, con Sebastián Ramos y Olga Ramos, y de esas parrandas que llevamos ahí y de las parrandas laguneras con... de la... de la... ¿cómo se llama? la romería de San Benito, poco a poco, poco a poco fuimos juntando fuimos juntando un grupito, un grupito, hasta que... entre todos y especialmente el Fidio Alonso y Quique Martín, que ya murió, pues dijeron de forma un grupito, empezamos, hicimos un grupito y nos presentamos en el Ateneo de la Laguna, que fue un acto muy bonito, tocamos allí y empezamos poco a poco a grabar discos, grabamos dos pequeños singles, estos, con la fotografía en blanco y negro de cada uno de nosotros, que eso es... ya yo no tengo ni el mío, y luego empezamos con música también sudamericana, sobre todo los... más tarde vinieron los boleros, pero con Cueca, yo estuve en los sabandeños, no sé si serían 10 o 15 años, digamos que fue una afición, sí, una afición, porque además en cuanto, yo dejé los sabandeños, en cuanto, primero, en cuanto se empezó a comercializar un poco la cosa y por otra parte, en realidad yo lo dejé los sabandeños porque tenía que prosperar en la universidad, hacer mi tesis y tal, el continuo ensayo, la perra de vino, el tal, el cual, eso me quitaba mucho tiempo. puede ser incompatible, incompatible, pero sigo, sigo ligado, sigo totalmente ligado no solo al sabandeño que de vez en cuando voy a ver, sino que sigo ligado a la parranda, es decir, mi hermano y yo, mi hermano y yo en paz descanse, y yo siempre estuvimos, mi padre nos puso un profesor de pequeño, cuando teníamos 6 años, 7 y 8 años, los 3 hermanos, y yo aprendí a tocar en la U, mi hermano en la Banturia y mi hermano mayor que ya han muerto, han muerto los dos, su padre formó un grupo, formó un grupito, el trío bacallado se llamaba y nos llevaba, bueno, tocábamos, tocábamos en el Teatro Guimerá, con primera y segunda parte, pero cosas, pero cuando eran adolescentes, cuando éramos adolescentes con el pantalón corto, con primera y segunda parte, pero cosas de, conciertos, es decir, pero conciertos de tipo, en el que tocábamos el Ave María de Gunnoy, el Ave María de Schubert, el Momento Musical de Schubert, el sitio de Zaragoza, cosas de este tipo, ¿no? Hasta que derivamos ya de mayor y mi padre no nos pudo retener, de mayor empezamos con la parranda, nos olvidamos de aquello, nos olvidamos de aquello y acabamos siendo unos parranteros, ¿no?